Ya estamos de regreso y lo hemos estado platicando en estos días, vivimos el pasado domingo los primeros ejercicios de debate en medio de las elecciones que estamos viviendo, en medio del proceso electoral. Creo que hubo escenarios muy distintos en el caso de Jalisco al caso de la Ciudad de México. El caso de la Ciudad de México con dos contendientes, me parece claramente marcados, y que corresponden, digamos, un poco a lo que se está traspolando en el nivel nacional, ¿no? Estas dos grandes corrientes políticas, la que está en el poder, la que está buscando ser oposición, y que se contrarrestaron en medio de un debate. Sin embargo, en el caso de Jalisco, el escenario fue distinto, y creo que vale la pena detenernos a hacer el análisis, por eso le agradezco mucho al licenciado José Mario de la Garza que esté con nosotros. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿cómo estás, Erika? Saludos. Saludos, Jonathan. Muy buenos días. Licenciado, a ver, ¿qué es lo que dimos y qué es lo que vale la pena destacar de todo lo que se vio en estos dos ejercicios? Sí, sobre todo pensando en qué tanto de eso lo vamos a ver en los debates presidenciales. Sí, como bien dices, se dieron estos dos ejercicios, ¿no? Un poco todavía seguimos en México, yo haría este primer comentario, con un esquema de debates acartonado, con unos formatos todavía muy rígidos, ¿verdad? Yo lo decía, no sé si coincides, de parte de los moderadores sí hubo intención de cuestionar, porque dicen, a ver, pero ¿cuál es tu compromiso, tu objetivo puntual con respecto al combate a la pobreza? Oye, pero ¿de dónde vas a sacar el recurso? Pero el asunto es que nadie les contestó, que el discurso de los candidatos y candidatas fue el que ellos quisieron. Y entonces parece que los candidatos van ya con sus discursos elaborados, algunos traen unas cosas que leer, otras comen palomitas, otros traen fotografías, ¿no? Entonces parece que ellos, el debate lo ven como, yo voy a ir a dar, pues una miniconferencia, voy a dar mis puntos de vista, y si Erika me pregunta, ¿cómo vas a combatir la corrupción? Yo le contesto diciendo que vamos a dar tarjetas a las mujeres, ¿no? O sea, no hay tampoco este compromiso con los candidatos. Yo le contesto esto, pero Clara no lo demostró. Sí, y Clara es corrupta, y entonces, este… Pero el cárcel inmobiliario. Un poco es, no están los candidatos ni las candidatas en México acostumbradas a debatir. Esa es una primera reflexión. Luego, segundo, las reglas que hemos puesto tan rígidas de cómo se construyen estos debates, de los tiempos, de cómo entra uno y cómo entra otro, también impiden, Erika, Jonathan, mucho el que se abra una discusión en donde puedas confrontar los puntos de vista sin tantas ataduras, sin tantas camisas de fuerza. Entonces, pues yo no les llamaría debates, porque pues si tú ves en otros países donde tienen un avance democrático, y ves los debates, y ves cómo interviene el moderador, y ves cómo los cuestiona… Cómo entre ellos se interrumpen, se increpan, etc. Y sabes que estás mal y esto no lo estás considerando, y entonces esos sí son verdaderos debates. Yo tendría que decir que México no tiene debates. Tiene un mecanismo para exponer ideas en donde puede haber una cierta rispidez entre los participantes en la mesa, pero no es un debate. Un debate es mis ideas que están presentadas, cómo se confrontan con las de Jonathan, por qué las de Jonathan son mejores o las mías son peores. Eso es un debate. No tenemos debates. Entonces yo diría… Hay muchas cosas incluso que bajo este esquema se quedaron en el aire. Por ejemplo, cuando Tabada le dice a Brugada, ¿compraste una casa? ¿Compraste un terreno en 300 pesos? Sí. Había… hubiera sido un momento extraordinario de que pudiera planteárselo de manera directa y ella tuviera que responder. ¿Para qué esto queda clarificado? Porque lo que pasó es que la siguiente intervención, Clara Brugada, habla de otra cosa. Es totalmente distinta y ni te doy, ni me importa, ni te voy a contestar, ¿no? Y luego esta idea de donde, no sé, a mí no me parece que vaya a ser exitoso el que haya preguntas directas de la ciudadanía y que eso dé una impresión de que hay una participación democrática en un debate, tampoco se construye. Igual ni les contestaron. Tampoco. Porque al inicio de los ejercicios dijeron, estos temas fueron recabados de la participación ciudadana. Si yo hubiera sido uno de los ciudadanos que aportó uno de los temas, me sentiría muy frustrada porque no hicieron caso a lo que les pregunté. Claro. Exacto. Y no me aportaron nada. Entonces, estos ejercicios creo que en un primer momento habría que reflexionar cómo los podríamos mejorar, cómo podríamos convertirlos en verdaderos debates, cómo nos salimos de tanta atadura que hemos creado hasta legalmente que no permiten que haya un debate. Al no permitirse el debate, pues se vuelve también en un mecanismo de tratar de que te ataquen lo menos, de salir lo mejor librado que puedas y de atacar al otro y desgastarlo lo más que se pueda. Y luego es muy curioso también este fenómeno muy mexicano, ¿no? Pasa el debate, termina el debate al minuto siguiente y todos salen diciendo, ganamos el debate y aquí… Ay, la idea de que Haití hay un ganador. De verdad, resulta que todos, ¿no? Sí, y entonces también se vende esta idea como que tiene que haber un ganador y un perdedor en un debate, que no necesariamente es así. El debate es, vamos a exponer nuestras ideas y no es, a mí no me parece que sea una suma cero donde, ah, es que Erika ganó y José Mario perdió, porque no es así, no funciona tan manera… Te voy a decir una cosa, a mí me da la impresión de que Salomón Chertorivsky, desde que se sentó en la silla, desde que hizo uso de la primera palabra, se dio por vencido. Sí, desde el chiste de las palomas. Porque él solo se excluyó. Se tiró, se tiró al suelo tontamente, porque dijo, yo soy un espectador y sacó unas palomitas ironizando como pues que nadie lo pela, ¿no? En su primera intervención dice, yo sé que aquí venimos, aquellos dos se peguen y yo, pues aquí voy a estar. Y yo me preguntaría, oye, entonces, ¿cuál es la seriedad de tu propuesta? Porque si tú te asumes un perdedor y si tú eres un espectador y te asumes tú mismo como un irrelevante, pues entonces, ¿para qué gastamos recursos públicos en tu campaña y para qué estás posicionándote en una campaña que tú mismo, que eres el candidato, calificas de irrelevante? Porque si tú eres el candidato y dices, oigan, yo estoy aquí de espectador y yo no sirvo de nada y yo soy un perdedor, oye, pues sabes qué, mejor danos esos recursos para comprar medicinas y vete a tu casa y pues que te vaya muy bien, ¿no? Lo que es evidente, licenciado compañeros, es de que tenemos ceguera colectiva, piel muy blanda y ánimos de no querer responder preguntas directas para problemas tan graves de este país. En este momento los debates están siendo eso, no se están dando ideas profundas. Ni ideas profundas ni tampoco planteamientos serios, yo te diría, Jonathan Erika, en cuanto a las propuestas. Porque si tú juntas lo que se ha dicho en los debates con las propuestas que se han hecho, pues sí habría que decir que México tendría que incrementar el doble de impuestos que tenemos ahora para poder sacar el dinero que se va a requerir para repartir tarjetas, para subir las pensiones, para regalarles a las madres solteras, para toda esta planeación que se ve, perdóname, pero muy de Disneylandia, en un país que trae un déficit, que no tenemos dinero, que con dificultad se hacen las recaudaciones de impuestos. Entonces, a mí me parece poco serio el que tú digas, oye, yo voy a… y parece una guerra, ¿no? Erika dice que va a repartir tarjetas de 5 mil y yo mañana digo que de 7 mil, ¿no? Y Jonathan de 10 mil. Oye, está muy bien, pero ese dinero de, oye, Xochitl, oye, Sheinbaum, está perfecto. Qué bueno que tengan estas ideas o brugada de dónde van a salir los recursos. Entonces, se vuelven campañas muy superficiales. Y también, finalmente, habría que ver qué tanto el electorado se toma decisiones a base de estos ejercicios. Porque, en principio, ¿para qué son estos debates? Para que el electorado tenga una noción de propuestas y pueda tomar decisiones. ¿Qué tanto el electorado mexicano toma decisiones a base de estos ejercicios? A mí me parece que es muy residual. Ahora, en Jalisco hacen un debate un día, creo que a las 10 de la mañana era, ¿no? O sea, qué mal horario. Dijeron, compite con la misa del domingo, ¿verdad? No sé qué hacer si ver el debate o ir a misa. Entonces, dices, bueno, ¿en qué horario se ponen esos ejercicios, no? ¿En qué mecanismos? Pues nadie los ve, a nadie le interesa. Yo creo que también hay este desgaste, ¿no? Estamos bombardeados de anuncios, bombardeados en las redes sociales. Y luego te invitan estos debates que son poco atractivos, donde está todo acartonado. Pues no me parece que el ciudadano mexicano, como bien dices, Jonathan, que está rebasado de problemas. Está rebasado por la violencia, por la corrupción, no tiene medicamentos, no hay movilidad. Digo, la problemática diaria que platicamos aquí con ustedes todas las semanas, pues, ¿tú crees que le va a interesar sentarse a revisar un debate a ver qué es lo que le proponen? Yo creo que no. Pero además, mira, sí me quiero referir al de Jalisco, porque a ver, todavía en el de la Ciudad de México, por ejemplo, tocaron el tema del apoyo a las mujeres, del apoyo a los adultos mayores, de la seguridad, todavía. Pero en el caso de Jalisco, es increíble cómo la mayor parte del debate se centró en temas que yo no creo que sean relevantes hoy día. No son los más relevantes para Jalisco, ¿no? Por ejemplo, se ponía sobre la mesa este tema del Infonavit, de reducirles la tasa de interés del crédito Infonavit. Ah, sí. Y yo decía, a ver, Jalisco, creo que en el tema de inseguridad tiene mucho que decir. Claro. Jalisco en el tema económico tiene mucho que decir. En el tema narcotráfico. Pero el tema, sí, claro, temas que la ciudadanía está viviendo todos los días y que creo que quedaron excluidos de la agenda. Se tocó el tema de los pueblos originarios, que qué bueno en la dinámica de la inclusión y lo que quieras, pero insisto, otra vez, cuando hoy la mayor parte de los mexicanos tenemos vulnerados nuestros derechos por temas como la inseguridad, la falta del acceso al empleo y otras cuestiones, la crisis económica que estamos viviendo, que luego no se reconoce, pero que tu sueldo no te alcance para comer aunque trabajes, creo que es una crisis económica. La pobreza laboral que existe en este país. Y no fueron temas en el debate de Jalisco. Y hablaron de la educación, pero pues muy por encimita y diciendo, no, pues que la universidad ofrezca más carreras, que haya más apertura para más estudiantes, pero ¿dónde están esos temas torales que, como tú decías, van a llevar a un ciudadano a decir, sí veo o no veo una propuesta por parte de las candidatas o el candidato? Y fíjate, Erika, en esto que señalas, la distancia que luego se da entre estas propuestas de candidatos y candidatas en la agenda del ciudadano y la ciudadana que viven en un México, el otro día decíamos, pues parece que son dos Méxicos totalmente diferentes, ¿no? El que perciben los candidatos con unas propuestas muchas veces irrelevantes, muchas veces sabemos que inviables, que sabemos que no hay recursos para que se puedan hacer, que las están presentando. Y como dices tú, oye, a mí lo que me preocupa es que la escuela de mi hijo está totalmente desbastada, la clínica en donde llevo a mi hija no hay medicamentos, el camino por donde transito no se puede caminar, no se puede transitar por ahí, ¿verdad? La corrupción que me extorsionan para cualquier trámite, la violencia en que salgo de la calle y me pueden asaltar, me pueden golpear. Esos son los problemas, Erika. Y ahí es donde la gente quiere escuchar soluciones. Oye, el interés del Infonavit, por Dios, o sea, ¿tú crees que esa es una preocupación nacional? La población en México no tiene ni siquiera el Infonavit, porque está en informalidad. Ni es empleo formal, no es empleo formal. Entonces, a mí díganme cómo van a resolver el tema de las medicamentos, cómo van a resolver el tema del combate a la corrupción, que es un tema que en México ha sido recurrente, recurrente, todas las campañas lo trae, todas las campañas lo trae. López Obrador ganó, te diría, casi porque dijo que iba a combatir la corrupción. O sea, ese era casi su tema único de campaña. Y bueno, lo vemos, desmantelaron el sistema, no hay combate, no hay delitos, no hay nada. Entonces, bueno, eso es lo que nos preocupa. ¿Y sabes cuál corrupción? La del ciudadano, la del trámite que lo extorsionan, la de la licencia que no funciona, la de la clausura que le hacen ilegal, la de que no le dejan abrir su negocio, pues esa es la corrupción. No la de Segalmex, que claro que hay que perseguirla, ¿no? Pero es la que a mí me afecta, Erika, la de mi pequeño negocio, donde ya me fueron a clausurar. Es ahí donde el ciudadano quiere respuestas. En este tema de la educación, Pablo Lemus decía en el debate de Jalisco, sí, y quiero partir de esto, la pobreza se va a combatir con educación. Y ahí podemos coincidir y decir, pues claro, van a tener más oportunidades. Pero su propuesta se concentra en la educación superior, cuando gran parte de nuestros niños no llegan a la universidad. Yo lo invito a que vaya a ver las primarias en Jalisco, que vaya a ver las primarias, que se dé una vuelta por las primarias para que vea cómo están. Yo, que hemos estado activando el tema de derechos humanos en educación, fíjate, gran cantidad de escuelas ni siquiera tienen internet, Erika. Tú imagínate ahorita el rezago que le generas a un niño o a una niña de pretenderlo llevar a una institución educativa, la que quieras, en donde no haya una infraestructura mínima de internet. O sea, tú imagínate. No sabe usar una computadora, va a llegar a pedir trabajo. Compáralo con un japonés, compáralo con un alemán, compáralo con una persona que está en esas estructuras educativas. Es decir, la desventaja que estamos generando, Erika, ya es inalcanzable. Pero esos son los problemas, como dices tú, reales, ¿verdad? Reales. Que no están en los debates. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar para platicar justamente de qué está pasando en San Luis Potosí. Y hay muchas, muchas manos levantadas. De eso conversamos al regresar. Ya estamos de regreso con el licenciado José Mario de la Garza. Y ya platicábamos previo a la pausa del debate de la Ciudad de México, del debate de Jalisco, pero ahora se nos van a venir los ejercicios en el caso de San Luis Potosí. Se cerraron ya los registros para quienes aspiran a una diputación local, a una presidencia municipal. Y pues llama la atención varios de los perfiles que vimos. ¿Y por qué partidos los vimos? Panistas que ahora van con otra bandera, que es Movimiento Ciudadano, en algunas alcaldías, incluso en diputaciones locales, etcétera. Priistas que ahora están en Morena, gente que ha ido brincando de partido en partido porque hoy están cobijados y están dentro de las listas. Y lo que creo que ya no sorprendió a nadie, ¿no? Las dirigencias acomodándose, colocándose dentro de las listas. Que se apañaron las pluris. Muy puestos y dispuestos para que, pase lo que pase, ellos se mantengan ahí en el ejercicio del poder. ¿Cómo estás viendo, primero, de entrada, la integración de estas listas, licenciado? Nombres y apellidos. Yo haría varias reflexiones. Primero, es una clase política de partidos que controla el proceso y define a través de reglas que son totalmente poco claras y poco transparentes quiénes ocupan los cargos. Porque no estoy viendo procedimientos de selección de perfiles de los mejores, de los más calificados. Morena dijo que en encuestas. Morena, a ver, dijeron que en encuestas. Que no se respetaron y que muchas ni siquiera se dieron a conocer. El PRI y el PAN y el PRD en esta coalición dijeron que ellos tendrían cada uno de los partidos que firmó el siglado. O sea, quien le tocaba el siglado iba a poner su mecanismo. Pero tampoco quedó del todo claro. A ver, el Partido de Acción Nacional ahí más o menos dijo, bueno, pues el comité estatal, hay una votación, decidieron quiénes se inscribieron, etc. Pero en el PRI no supimos nada del proceso interno. Cuates y cuotas. Cuates y cuotas. Es lo mismo. O sea, la política mexicana no ha podido transitar de ahí. Y en los partidos chiquitos ni decimos, ni supimos. Oiga, licenciado, pero en el PRI ya ni siquiera hay cuates. Todos se pelean ahí. Bueno, los cuates que quedan. Hay patadas por debajo y por encima de la mesa. A ver, entonces tú ves las listas y dices, lo que se trataría es de llevar a los mejores y a las mejores opciones a un procedimiento de votación. Luego hay muchos que, como dices tú, en el Congreso, por ejemplo, que van a reelegirse. Quizás habría que cuestionarnos, oye, ¿cuáles son los mecanismos para que una persona que ya ocupe un cargo en el Congreso se pueda reelegir? ¿Qué resultados se le exigen? ¿Cuáles son las métricas para decir, oye, tú fuiste un excelente diputado? Entonces vale la pena, porque la reelección es eso, ¿no? En el legislativo es... Te premio, lo hiciste bien. Y luego también ves en el que se hacen todos estos registros con estas candidaturas y de alguna forma estás viendo que también hay toda esta conflictividad, como tú la señalabas, en donde ya las ideologías y los principios ya no tienen ninguna relevancia. ¿En qué partido estás? Es irrelevante. Porque ya no hay el que yo estoy con la propuesta de Morena, porque a mí los planteamientos de Morena son los que me parecen los más relevantes para cambiar al país. No, es... Yo puedo estar ahorita, Erika, en Morena, pero mañana el dirigente ya no es mi cuate. Ya no. Entonces, caray, ¿qué hago? Pues me paso a otro partido. Pero literalmente de un día para otro. Había quien estaba participando en un proceso interno del PAN y terminó con Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿dónde están las ideologías de los partidos? Ya no existen. ¿Dónde están el que el país se puede estructurar de una manera a partir de un partido político? Ya no existe. Yo me tengo que alinear con un partido, ¿cuál? El que sea. No importa yo cuáles sean mis pensamientos, cuáles sean mis... No importa eso. Ya eso se erosionó, ya no existe. Entonces, lo que ando buscando son partidos. Entonces, ya no tuve chance en el partido azul, pues ahora me paso acá al rojo o al amarillo o al verde. Entonces, ya se volvió como una especie de mercado en donde tú lo que estás buscando es saber quién te da la bandera para buscar ganar una elección. Y entonces, ya esta idea de que los partidos representan una propuesta, un ideario, una ideología, pues ya no es cierto. Representan una plataforma para llegar al poder. Porque una vez que también llegas al poder, pues tampoco es que los gobernantes en México estén utilizando las plataformas de los partidos. Muchas veces ni siquiera saben cuál es. Yo haría un ejercicio. Vamos preguntándoles ahorita a los que están ahí, oye, ¿y tú que estás en este partido me puedes decir los 10 postulados que sostienen a este partido político? ¿Y cuáles de esos 10 hemos reflejado en tu ejercicio gubernamental? ¿Y tu campaña va a estar reflejada en cuáles 10? Te aseguro que ni tres pasan la prueba. Pero desde ahí están mal, ¿no? Porque los partidos perdieron su esencia. Había partidos herederos del comunismo, había partidos... De la derecha. De la derecha, del centro. Con vocación ambientalista, con vocaciones progresistas, y todo eso se cayó por todos lados, ¿no? No existe. Ahora es el color... Magisteriales, ¿y dónde está el bandero de la educación? Partidos de los maestros, partidos de los trabajadores. ¿El maestero dónde estás? Pero a final de cuentas eso era la representación, la representatividad que se tenían en el parlamento. Cada sector tenía representado a su sector. Y otra cosa que también ya se acabó, las candidaturas ciudadanas. Ya se acabó. No hay. La idea, ¿se acuerdan de que pudiéramos tener una vía alterna para posicionar ciudadanas? Sin necesidad de los partidos. Y que esas iban a ser vías importantes, ¿verdad? Y que hubo todo un debate en este país de cómo conformarlas con Castañeda, que llegó a la corte, que se hizo toda una gran discusión. Si se fijan, hoy ya desapareció. Ahorita solo fueron cuatro. Sí, pero son decorativas. No tienen ninguna posibilidad de detener nada. Entonces, la vía que un ciudadano diga, yo no me voy a aliar a los partidos, porque como bien dices, Jonathan, ya no representan nada. Están totalmente desgastados y no sirven. Muy bien. ¿Me voy a construir una vía ciudadana? Pues sabemos en esta mesa que esa vía no te lleva a ningún lado. No se logró construir en México una plataforma para poder presentar propuestas que no fueran a partir de los partidos. Los partidos han monopolizado y han cooptado la agenda de forma, Jonathan, Erika, que la única manera de acceder al poder es alinearte con los partidos. Y luego vienes. Los partidos no se han construido en México a través de meritocracia. No es que yo soy el más capaz, el que tengo más preparación, el que tengo más experiencia. No es tú estás aquí acomodado, tú nos has ayudado, tú eres nuestro cuate, tú aportas. ¿Qué le representa esto a las candidatas y el candidato a la presidencia de la República? Porque, a ver, cuando hay candidatos fuertes a la presidencia, como le sucede a Andrés Manuel López Obrador, pues muchos se colgaron de él y dijeron, de aquí soy. Y llegaron a los cargos y llegaron muchos al Congreso del Estado de San Luis Potosí gracias a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Ganaron por él. Pero hoy la contienda es muy fuerte entre las dos fuerzas políticas, entre lo que representa Claudia Sheinbaum y lo que representa Xochitl Galvez. Los candidatos de San Luis Potosí les suman a sus candidatas a la presidencia o les restan. Cuando vimos a los del Verde y de Morena de gritarse de todo, agarrarse estichazos, empujarse, delimitarse, hasta dónde vas tú, hasta dónde voy yo, cantarse la paternidad. Exigirle a la candidata a la presidencia que se pronunciara que es de un color u otro. Y lamentablemente, en el premio a la visita de Xochitl, también el día de ayer, vimos estas patadas por debajo de la mesa entre panistas y priistas. Durísimo. Le están sumando, le están restando. El mecanismo mexicano es apostarle a la división, a la confrontación, al aplastar al enemigo, al ver esto como una contienda en donde yo te acabo y yo gano y entonces eso en cualquier proceso electoral termina mal. El país no se puede construir así. El país también requiere otras voces, otras posiciones políticas, escuchar a los demás y tener mecanismos en donde se pueda construir un país en donde tengas muchas voces. O sea, esta idea de yo soy el que voy a ganar y los demás hay que acabar con ellos, me parece muy peligroso y estamos construyendo campañas así. Veanlo en las redes sociales. Ayer estaba yo haciendo el análisis de cómo se ha construido el trending topic de narcopresidente y es un tema que yo creo que hay que analizar con cuidado porque hasta dónde se vale inyectarle dinero y de dónde viene ese dinero para crear estos top. Y puede ser el que sea, estoy poniendo el que hay porque tiene, yo creo que ese es un tema complejo, Erika. ¿Cómo estamos haciendo estas campañas de denostación con muchísima inversión de dinero, poco transparente, para mandar una señal u otra? Cualquiera de las dos fuerzas. Poniendo las dos. Entonces dices, ese es el país, o sea, en donde tú vas a acabar tirado y vas a acabar desbastado y yo soy el que voy a ganar. ¿Ese es lo que queremos? O sea, ¿esa es la construcción que queremos? Voy a poner un simil que yo sé que luego internacionalistas que nos escuchan van a decir con reservas, pero es que esta elección, particularmente esta elección, me está recordando mucho a la batalla en Estados Unidos por la presidencia. Una elección tremendamente polarizada y que cuando Biden llega al poder le pasa la factura porque los principales enemigos del gobierno de Biden fueron los republicanos en el poder legislativo, en la Cámara y no le autorizaron y no le soltaron y casi le cierran el ejercicio gubernamental por lo menos tres, cuatro veces porque no le soltaban el recurso y hoy todo lo que Trump le reclama a Biden de miren, no hizo, no logró, no concretó, todos sabemos que tuvo que ver con cómo le bloquearon desde la Cámara, pero a final de cuentas en el discurso político vende mucho lo que hizo o no hizo. De pronto me parece que es voltear al futuro de lo que puede parecer o de lo que puede suceder en México con esta polarización, que quien llegue va a tener la otra fuerza política grandes enemigos que no le van a dejar gobernar. Y grandes enemigos que van a sentir un daño, una afectación hasta personal porque estamos pasando ciertas líneas en donde parece que todo se vale y en donde yo puedo decir lo que sea de los adversarios y esas heridas son muy difíciles de reparar cuando termine el proceso y cuando tú, como bien dices, cuando termine el proceso yo voy a requerir ¿a quiénes? A mis adversarios, yo voy a requerir de ellos y de ellos para poder gobernar y para construir un gobierno. Entonces, si yo estoy creando una conciencia de acabarlos, va a ser muy difícil la reconciliación. Claro, y entonces cuando venga la aprobación del presupuesto, pero además una iniciativa para el tema de la educación o el de las medicinas, etcétera. Pero saben también que es lo más preocupante ahorita que en las películas están muy de moda los multiversos que regresan muchos actores de películas bien viejas, están regresando políticos de hace 20, de hace 30, de hace 15 de las legislaturas pasadas que fracasaron en sus momentos que fueron de cargo. Y que fueron tremendamente condenadas socialmente, pero ahí están. Y ahí vienen de vuelta bien camaleónicos de otro color, y aparentemente legítimas. Y un breve comentario antes de terminar. Y también toda esta idea, fíjense, de ahora vamos a tener más mujeres indígenas, personas con discapacidad, vamos a construir una política incluyente. Todo ese discurso que está en las leyes y está en la narrativa tampoco se dio porque los acomodos, pongo a las mujeres donde me conviene, dos indígenas aquí, uno que no es indígena que lo disfrazamos, otro, entonces toda esa, digamos, construcción que se hizo para tener una representación de toda la sociedad acabó siendo burlada, acabó siendo simulada y acabó siendo fraudulenta. No es cierto que las personas con discapacidad estén bien representadas, no es cierto que los indígenas tengan una representación adecuada. Acabaron los partidos también simulando con eso y acabaron haciendo un acomodo ahí de lo que les conviene. Y entonces la candidatura perdedora, pues dásela a la mujer y la candidatura que no tiene éxito, pues dásela a la indígena. O al joven. O al joven, los jóvenes, ahí dásela, ¿verdad? Y nosotros, Erika, nos quedamos con lo que sí sirve y con las que sí sabemos que vamos a ganar. Y las que sí sabemos que nos las repartimos en esta mesa. Las que ya sabemos que están perdidas, pues dáselos a los que tenemos que supuestamente tomar en cuenta. También fue un fraude en México esa otra cuestión. Licenciado José Mario de la Garza, pues ya tendremos tiempo de ir hablando. Muchísimas gracias. De cada una de las fuerzas políticas de nombres y apellidos, aquí los vamos a ir analizando. Te agradezco como siempre. Gracias, Jonathan. Gracias, Erika. Muy buenos días. Muy buenos días. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros al corte, Jonathan. Alta Vox. Tu voz se escucha. Se escucha.